Hola chicos y chicas, mi nombre es Jendo My Cup, hoy les quiero hacer un video de pestañas por punto, ya les había dicho uno, aquí se los voy a dejar abajo en la cajita de información, acá están estas dos técnicas para que ustedes utilicen la que mejor les parezca, esta técnica es especial como para las pestañas que son muy despobladas o que los pelitos salen como muy en desorden, espero les guste, no se les olvide seguirme por todas mis redes sociales, arroba Jendo My Cup y darle manita arriba al video, aquí vamos. Listo, entonces vamos a necesitar la pega de arder, el anillo para depositar la pega, depilador o pinza, esta es muy importante que es como el de las pestañas para poner pestañas pelo a pelo, puede ser esta o la que es curva en la punta, también nos sirve, encrespador y pestañas, en este caso vamos a poner tamaño medio. Voy a desinfectar mis manos con alcohol, bien desinfectadas porque las pestañas van a ir acá, es mucho mejor para mayor agilidad, si a ustedes les gusta más cogerlas de la caja, pues está bien, pero a mí personalmente me gusta mucho ponerlas acá, porque yo la verdad acá en mi spa siempre es una sienta tras la otra y así agilizamos mucho más. Después de tener la mano bien desinfectada, puede ser con alcohol o con jabón antibacterial. Vamos a empezar encrespando las pestañas naturales. Pega, marca Ardell, el anillo para depositar la pega, pinza, depilador, vamos a depositar la pega. Listo, entonces vamos a coger la pestaña, la untamos de pega, miren más o menos la cantidad. Este peguito te vamos a colocar. La clienta nunca debe tener el ojo cerrado, siempre mirada hacia abajo. Eso, mirada hacia abajo sin cerrar el ojo. Entonces vamos a empezar colocando la pestaña como en la mitad. Vamos a empezar colocando la pestaña. La anterior técnica, dejábamos un espacio entre pestaña y pestaña, con esta técnica no. Va una, siguiente de la otra. Mirame hacia abajo. Miren como lo meto dentro de las pestañas y la pongo. Miren como lo meto dentro de las pestañas y la pongo. Y con el mismo voy peinando. Una seguida de la otra. ¿Ven? Es como abrir campito entre los pelitos y se coloca. Y se van peinando. Miren bien donde radica la diferencia de la anterior técnica a esta. Y es que en la anterior técnica las ponemos aquí debajo. Mientras que en esta técnica lo que hacemos es que nos abrimos y las vamos a poner más para arriba. ¿Sí ven? Como ahí. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Hay clientas que les gusta mitad medium, mitad short o short, medium, long. A esta clienta, ella las prefiere todas medium, entonces por eso optamos por ponerlas todas medianas. Miren la diferencia del lobo con pestañas y sin pestañas. Quiero mostrarles algo. Quiero que miren que lo que pasa con esta técnica es esto. Miren como las pestañas se van desprendiendo un poquito del ojo. Entonces les voy a dar la clave de esta técnica. Para que las pestañas no se nos empiecen de pronto algunas a desprender, vamos a coger con esta pinza. Miren, ya puede ser esta de las pestañas pero a pelo o puede ser la curva. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a, miren, apretar las pestañas. Miren. Si ven como aprieto, miren, aprieto, aprieto, ¿vieron? Pues ya al quedar apretaditas, ellas quedan más fijas. Y listo, acá está nuestra clienta terminada. Miren, miren, miren las pestañas como quedan por encima y miren como queda la pestaña por debajo. Listo, espero les haya gustado y sea de mucho provecho para ustedes. Chao, chao.